San Valentín, 14 de febrero de 2018, en alerta a 4 por atentados yihadistas, Reino de España, y sin restablecer el orden constitucional en las provincias de Gerona, Barcelona, Lerida y Tarragona, tras el golpe de estado de los nacionalistas catalanes, ladrones y traidores a la carta magna, y gobernando aún no elegido y aupado por los más hijos de puta enemigos de la patria, aún en tiempo de paz. Adiós, gracias. Juicio a los golpistas, precisamente.